El complemento entre las cualidades del vino, los ingredientes y la sazón de los platillos. Wine and Spirits Radio. Una degustación auditiva para saborear la buena vida. Wine and Spirits Radio. Wine and Spirits Radio. Aparte es así como soft, muy suave la canción. Y bueno, pues es que bien dicen que los genios no deberían morirse nunca y Michael Jackson, aún muerto, ahí está. Y sigue haciendo, ¿no? Y sigue haciendo. Genialidad. En esta ocasión con Justin Timberlake, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Love Never Felt So Good, elegida por nuestro amigo Omar. Muy bien. Vamos a tener una selección de Omar Machime para todas las mamás, con música muy selecta de puros caballeros, dedicada a todas las señoras. Y bueno, pues sumándonos como Wine and Spirits y como Zona 3, por supuesto, a este día extraordinario. En este país yo tengo claro que hay dos fechas muy especiales en el calendario, que son el día de hoy, el día de las madres y el 12 de diciembre. Definitivamente, en México es la fecha más representativa de toda nuestra comunidad. El calendario de celebraciones. Y bueno, el día de hoy, si usted es hijo o si usted es mamá, puede llamarnos y participar porque vamos a regalar, bueno, vamos, es mucha gente, ¿verdad? Casa Madero. ¿Nos dejas de fondo la canción, por favor, Omar? Casa Madero nos mandó dos botellas que son, me decías, de los vinos top que tienen ustedes. Así es, este es uno de nuestros vinos top, es la línea Gran Reserva. Este vino es un Casa Grande Chardonnay. Este Casa Grande Chardonnay, pues como ustedes ya saben, la variedad de uva Chardonnay es la uva blanca más cultivada a nivel mundial. Y para ser específicos, este vino tiene la línea o la etiqueta Casa Grande, debido a que es un Gran Reserva. Ok. Que es un Gran Reserva para vinos blancos. Este vino blanco es un vino que pasa seis meses en barrica de roble blanco francés, pero lo interesante, además de estos seis meses, es que fermenta en esta barrica de roble blanco francés. Ok. Es decir, la fermentación, una gran parte de su fermentación no se hace en tanques de acero inoxidable, sino que se hace en barrica. Lo que le da, pues unas notas a madera, unas notas picantes interesantísimas, por ejemplo, como la vainilla, a este vino de forma excepcional y este es un vino Gran Reserva. Para los vinos blancos se consideran Gran Reserva a partir de aproximadamente cinco meses de que pasan en barrica. A diferencia de los tintos, que es más o menos dos años, pues con los blancos el tiempo es mucho más corto. Y este es un gran reserva, es un vino que pasa seis meses en barrica, pero que además fermenta en barrica, ¿no? Lo que lo hace muy interesante es barrica nueva, como detalle, es una barrica nueva de roble blanco francés, específicamente de tostado convección, lo que lo hace aún más interesante. Tú sabrás que a mí el tostado de convección me gusta mucho, el tostado de convección en las barricas es un tostado uniforme, es un tostado que se hace con aire caliente, no con fuego internamente. Y la barrica está desarmada cuando la tosta, cuando está en el tueste, lo que hace que salgan los minutos muy uniformes de esta barrica. Entonces, la calidad pues se emaltece y es muy constante. Yo siempre les digo, una barrica es al vino como un amplificador, es un instrumento, ¿no? Le ayuda a equilibrar, a elevar los niveles y específicamente lo que hace con este Casagrande Chardonnay. Muy bien, pues ya nos está preguntando en Facebook, David Ramírez dice que es un excelente regalo para las mamás. Definitivamente. Y que con qué lo puede maridar y que pregunta que si su sabor es suave. El sabor de este vino es de gran cuerpo, es un vino de sabores suaves pero es de gran cuerpo, lo que quiere decir que es un vino seco, este no es digamos el, como la mayoría de los vinos blancos que son frutales, que tienen una acidez, este vino ya seco, es de gran cuerpo. Entonces, pues un gran, gran vino blanco definitivamente, el maridaje para este vino pues es una apertura muy grande. Desde tomarlo solo a la temperatura ideal y compartirlo, desde ensaladas ya con sabores más intensos, con un poco de adobo, sabores dulces o también podemos ponerle pescados incluso con adobo. O sea, aquí ya podemos utilizar sabores mucho más intensos, cocciones más lentas, ensaladas, pescados de sabores intensos, por ejemplo un atún con costra de pimienta o de sal, que son sabores intensos, puede quedar riquísimo con este vino. Y la novedad ahora es que como es 10 de mayo y pues bueno, para que usted pueda celebrar o regalárselo a su mamá, va a poder venir el ganador, los dos ganadores van a poder venir a recogerlo hoy mismo. Exactamente, hoy mismo así es que pues es para que tengan un gran regalo. Solo tienen hasta las 3 de la tarde porque la persona que entrega los obsequios se va a las 3, entonces antes de las 3 tienen, trataremos de darlo los ganadores en el último bloque. En el último bloque. Para que haya oportunidad que vengan por ellos, así que aquí están los dos regalos para que en realidad vaya con su mamá. Si no tuviera oportunidad, bueno pues en la semana no, pero lo ideal es que se lo comparta hoy a mamá. Exactamente. Y vamos a regalar únicamente a mujeres, pero dijimos bueno no, pues los hijos que se lo regalen a mamá. Claro, claro, por supuesto. Y usted puede venir por él si se lo gana antes de las 3, tiene pues más de una hora para venir aquí a Promomedios, ya le diremos dónde estamos. Y usted ya lo sabe, Mariano Otero 3405, fraccionamiento Verde Valle en la Torre Promomedios. Y una identificación, una copia de su identificación. Así que bueno, ahí están los obsequios, llámenos y también puede participar a través del Facebook en Guayn Radio México y en el Twitter de la estación que es arroba sonatresnoticias. Y el 3122-4200 o al 3122-4266 para ganar un Casa Grande Chardonnay de Casa Madero. Y que además, déjame comentarte Daniel, y a todo el auditorio, que este vino acaba de ganar una medalla de plata en Bruselas hace apenas dos días. Hace dos días tuvimos la noticia, se acaba de terminar este concurso en Bruselas, Bélgica. Es el concurso mundial del vino, ya sabes que pues en todos lados se organizan concursos en todos lugares importantes y este es uno de los más importantes junto con el de París, con el de Londres, con el de San Francisco. Y en este concurso... Llego una pregunta, perdón. Cuando hay concursos así en diversas partes del mundo, ¿las bodegas mandan los vinos a participar o cómo se eligen los vinos? Muy bien, ese es definitivamente un tema. El vino para las bodegas se envía muestras. ¿Qué muestras envías? Las que tú elijas. Tú te inscribes, llamas, mandas un correo y te dicen, te aceptamos, te mandamos tales direcciones, te mandamos tal etiqueta para dar la dirección y tú envías tus muestras. De hecho, se necesita una especie de permiso, dependiendo la cantidad de vino que mandes, las muestras que mandes, porque si no se puede confundir como que estás vendiendo. Y me imagino que los que organizan, pues, hacen una selección, no todos los vinos quedan para participar. Gestión en eso. No, no todos quedan para participar. Se mandan las muestras. Tienes que mandar, dependiendo del concurso, entre 3 a 5 botellas de cada etiqueta que tú tengas. Entonces, hay un consejo que elige, elige las etiquetas, pasan a concurso. Algo importante para que el auditorio sepa, las etiquetas se cubren por completo. Se les quita el capuchón y no se ve nada, absolutamente nada de la etiqueta. A cada botella se le pone un código. Entonces, así es como los jueces identifican, bueno, más de los organizadores identifican qué calificación le dan los jueces. Es una muestra muy grande. Hay entre 100 a 250 jueces, dependiendo del concurso, y empiezan a las 8 de la mañana. Tienen un receso más o menos a la 1, de 1 a 3 para comer. Y de 3 a 7, 8 de la noche es que se termina el concurso. Son días y jornadas muy intensas de cata de vino tras cata. Son muchos jueces y dependiendo del tamaño del concurso, hay una cantidad de ganadores. En porcentaje, dependiendo de las etiquetas, más o menos 100 ganan oro, 200 ganan plata y 300 ganan bronce. Muy bien. De 3 mil, por ejemplo, de 3 mil etiquetas, que son muchísimas. Pues qué buena noticia. Felicidades a Casa Madero. Y este vino pues tiene medalla de plata. Muy bien. Y usted se lo puede llevar a su casa para regalárselo a mamá, llamando al 3122-4200 y al 3122-4266. Y recuerda que puede recogerlo hoy. Y lo pueden recoger hoy, exactamente. Es que un gran regalo para compartir a mamá. Exactamente. Y puede participar también, como ya lo están haciendo, en Facebook, en Wine Radio México. Denle like a la página y ahí se anota con su nombre completo. Y en el Twitter de la estación, que es arroba zona 3 noticias. Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Son las 12 del día con 14 minutos. Hoy estamos en Wine Spirit Radio y vamos a hablar de los consejos prácticos para, pero aparte muy creativos que nos preparó Diego, para que usted pueda elegir una botella de vino para regalarle a mamá, para celebrar a su esposa, en fin, ¿no? Así es, pues así es que si usted es mamá, si usted es hijo, este programa escúchelo, disfrútelo, porque es para ustedes. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias!